¡Ricky! 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 ¡Grande Ricky! ¿Vale? ¡Gracias a usted, Ricky! ¿Con ganas de derbi o qué? Ricky, por favor. Grande, Ricky. Gracias. A vosotros. Muchas gracias, Ricky. A vosotros. ¡Ricky, por favor! ¡Ricky, por favor! Ricky, una foto, por favor. Muchas gracias. ¿Nos ponemos a la foto? Sí, sí, sí. ¡Ricky, Ricky, una foto, por favor! ¡Hándose una foto, Roland! ¡Hándose una foto, corre! Espérate que nos ponemos. ¡Corre, corre! ¡Ricky, por favor! ¡Muchas gracias, tío! ¡Muchas gracias, tío! ¡El Roldán, el Roldán, espérate! ¡Eres un grande, Ricky! Un saludo para mis fans. ¡Eres muy bueno, Ricky! ¡Gracias!